¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias. Esta información que les traigo está buena. Ahora sí hice trabajo investigativo. Periodismo puro y duro este. Para que vean que sí hay profesionalismo aquí de vez en cuando. Bueno, esta información se las quería traer desde ayer en la noche, pero pues me esperé un poquito, las ansias me comían, pero me aguanté para ver si salían más detalles. Y pues al final la recompensa está porque sí salieron más detalles para bien. ¿Qué pasa? La noticia se trata sobre una reunión clandestina, una reunión de catacumbas que se dio sábado y domingo, o sea, ayer sábado y hoy domingo, en Miami, Florida, en un hotel que se llama Marriott. ¿De dónde sale toda la información? Todo nace porque un activista opositor en Miami que se llama Milton González, que forma parte de una organización que se llama El Tranque de Miami, a él le filtran que va a haber una reunión en Miami donde se van a reunir opositores de distintas partes del mundo. Y pues le dan las coordenadas y todos. Este opositor llega ahí a ese hotel, al Marriott, y los confronta. Les voy a poner ese clip porque es una transmisión. Abajo les dejo el link en la descripción de este video para que vayan a, si quieren ir a ver toda la transmisión, pero les dejo este clip para que vean la reacción de estos opositores sandinistas cuando el pueblo, cuando la gente de a pie los confronta. Vemos este clip y después les vengo a dar mi opinión. Don Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo está la reunión de Monteverde? ¿Nos puede dar una opinión? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí, estoy esperando por alguien en la reunión. ¿Estás en el hotel? No, no estoy en el hotel. Ok, en el que estar en la transmisión, tienes que estar... Estoy esperando por alguien en la sala. Ok, ¿estás en el hotel? Soy un reporter. Estoy grabando. No, 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 no. No puedes reportarme, sir. No, no, no. No puedo reportarme. ¿Do you work for the hotel? I mean, you cannot report. You have to get it there before. You have to come up. I'm telling you I'm reporting. No, no, no. You have to go to the management before. You can come over here. No, I don't want to come. Ok, you don't want to come. You want to kick me out? Are you kicking me out of the hotel? No, no, I'm not kicking you out. But there is a procedure. You have to do it. You have to commence. I'm an independent reporter. I'm sorry. Ok, no problem. ¿Ya me echaron a seguridad? 2051 South Leung Road, Mario Coriard. Invito a toda la comunidad que venga a confrontar a Monteverde. Aquí están las puertas cerradas. Me echaron a seguridad del hotel. Bueno, ahí lo tienen, que la oposición sandinista sigue los mismos pasos de Ortega. Por eso siempre les digo, esta es una oposición sandinista. Es decir, quieren un sandinismo sin Ortega. Solamente con otro caudillo a la cabeza y que les dé una tajada del pastel a ellos. Aplican las mismas tácticas represoras del régimen. Vean cómo reaccionan cuando alguien de a pie los va a confrontar. ¿Qué es lo que saben hacer? Censurar la libertad de expresión. Callar las críticas. En este caso, le echaron a la seguridad del hotel. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué les da pena? ¿Por qué les da miedo? ¿Por qué les da pavor que la verdad salga a la luz y que se están reuniendo? ¿Qué tienen que esconder? Si ellos no tienen manchado las manos de sangre, la gran mayoría que estaban ahí en esa reunión. Entonces, ¿por qué le temen a que en las redes nos enteráramos que ellos están en esta reunión? Desde ahí, pues, esto apesta. Esto gire. Ahora, antes de entrar en más análisis, les quiero dejar otro video. Este clip se da hoy. El que les acabo de mostrar fue ayer sábado. Ahora, el que les vengo a mostrar se da hoy domingo. Con otro opositor diferente. Con otro nicaragüense de a pie que los fue a confrontar. ¿Cómo está, doctor? No, están regalando Nicaragua. Usted está filmando. Voy a llamar a la seguridad porque usted no tiene derecho a filmar. Ok, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué estoy de Nicaragua? Porque están negociando la libertad de Nicaragua. Un cuño de delincuentes. Después de corbata. Oh, oh, nos traje Nicaragua. Nos traje Nicaragua. Ratas, maquerosas, comunistas. Malditas ratas. Bueno, aquí lo primero que les quiero decir es que este hecho ya es algo premeditado y coordinado. Vean que con este también le aplicaron la táctica de censura. Le están coartando su libertad de expresión a este nicaragüense. Porque si pensaban, pues, tal vez con el otro fue un hecho aislado, ellos no querían, los nervios, pero vean que con este aplican lo mismo. Entonces, no es un error, no es algo, pues, que fue improvisado. Esto ya es una táctica. Y es coartar la libertad de expresión. Ahora yo les quiero decir algo. Si ustedes se fijan, en días anteriores, cuando habló Pitipoá, yo les traje precisamente un video diciéndoles de lo inepto y lo mediocre que es la oposición sandinista. Porque me parecía raro de que ningún activista sandinista de la oposición sandinista fuera ido a protestar ahí a la ONU, a Nueva York, cuando habló Pitipoá. Nadie estuvo. Y eso me sorprendió a mí y a muchos nicaragüenses. Pero vean que cuando se trata de pedir dinero, estos opositores, estos activistas, sí se ponen las pilas. Porque en esa reunión habían varios. Ahí pudieron ver algunos. Y no solo asistieron a esta reunión en Miami para pedirle dinero a Estados Unidos. Hace como cinco días también se reunieron en San José, Costa Rica, para pedir dinero también a organizaciones benéficas, privadas. En menos de una semana se han reunido dos veces. Muchos activistas políticos de la oposición. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué no quisieron ir a protestar a Nueva York, a la ONU? Y si tienen dinero para ir a pedir reales a San José y para ir a pedir reales a Miami. Esta es la gran interrogante. Y otra cosa. Si ustedes también notan, pues hasta el momento no hay nadie de renombre, digamos, ahí. No están los mismos de siempre. Y eso es porque los que quieren un pedazo de pastel también andan buscando ahí su hueso. Y todas las imágenes que les he estado poniendo en este video son de los activistas que se hicieron presentes en esa misa negra, en esa reunión clandestina, en catacumbas. Y les voy a dar algunos nombres. Como ven en los dos videos, al que encaran es a Álvaro Somoza. A este gran derechista, a este gran somocista, a este que es súper antisandinista. Pero vean el mentado Álvaro Somoza. Por eso les digo que es un gran camaleón. Cuando él decía que no quería más sandinismo, era porque no le habían ofrecido dinero. Pero al parecer, pues ya le llegaron al precio. Y le van a dar parte del pastel. Ese era todo el afán de Álvaro Somoza de decir que queremos unidad, que no tenemos que andarnos peleando. Era por esta reunión. Otro que les puedo decir que anduvo ahí es, por ejemplo, este que estamos viendo. Que supuestamente este es un ex contra que se llama Henry Zelaya. Vean, aquí no importa si son ex contra, si son sandinistas. Al final lo que los mueve a todo es el dinero, es el billete. Hay otro que se llama Eliseo Núñez, que fue un diputado por parte del PLC, que también estaba ahí. Y este Eliseo Núñez fue el que mandó a sacar al primer activista, al que le echó la seguridad. Hay otro que estuvo ahí, que se llama Roberto Vendaña. Este Roberto Vendaña supuestamente también es de derecha. Es uno que fue abogado de Montealegre. Creo que del hermano de Eduardo Montalegre, porque estuvo acusado, no sé por qué rollo, de unas monjitas. Entonces este Roberto Vendaña lo acusaron de algo a él también y salió huyendo. En Nicaragua él es prófugo desde ese tiempo. No se sabe si él fue uno de los primeros casos de persecución política, porque realmente él se fue del país. Nunca se quedó a un juicio hecho y derecho. Sabemos que nunca existió justicia, pero ahí solo se los dejo. El sandinismo a él lo acusó de algo y no se sabe si es cierto o es mentira. Después otro que estuvo ahí, bueno, mujeres. Hay uno que se llama Aide Castillo, una sandinistona de hueso colorado. Y hay otra que se llama, creo que Elvira Cuadra, que es otra que pude reconocer. Es Elvira Cuadra, supuestamente es una politóloga. Ella realmente no sé si es sandinista o no, porque nunca la he escuchado, pero me parece que a ella le gusta todo esto a la izquierda. Y hay otra que se llama Ana Margarita Baunza. De esta no tengo referencia. Pareciera que es familia o algo del ex rector del Incae, Enrique Bolaños Abaunza. No sé, hasta ahí. O sea, les doy los nombres para que más o menos tengan noción de los que andan en esa misa clandestina, en esa misa negra, en esa reunión en Catacumbas. Y ahora viene la gran pregunta, y ya se las hice a través del video. ¿Por qué esta gente no quería que nosotros nos enteráramos de esa reunión? ¿Qué hay ahí que temen ellos que salga a la luz? ¿Que les van a dar dinero? ¿Que la administración Biden le va a soltar la plata? Pues eso no debería ser vergüenza. ¿O es que tienen miedo que les pase algo? Creo que si tienen miedo, nunca hubieran aceptado ir a esa reunión. Me parece que el miedo no es. Entonces, aquí está la gran película que muchos decían que no se iban a revolver con sandinistas, que eran de derechas, que no sé qué. Pero ahí ven, ahí estaban distintas plataformas que al final están buscando lo mismo que los sandinistas. Ahí es billete, dinero. Y por último, les quiero decir que hay un comunicado que acaban de sacar, y es este. Como ven, son seis plataformas opositoras que estuvieron ahí, supuestamente. Estuvo Monteverde, estuvo una que se llama PUDE, que es la del comunicado. Estuvo otra que se llama Conexión NICA, que es la ONG de Denis Martínez. Estuvo otra que se llama Espacio de Diálogo. Estuvo otra que se llama Voces en Unidad, creo, y no sé cuál más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, pues, no solo es una organización que va a agarrar billetes, son varias. Y lo del comunicado me llama la atención, porque da la casualidad de que ellos no dicen en sí qué conclusión sacaron de esta reunión. Ellos no dicen cuál es la acción que se va a emprender contra el régimen. Lo único que dicen fue para dialogar, fue para hacer consenso, fue para hacer, digamos, catarsis. Pero en realidad eso lo pueden hacer por cualquier conferencia vía Zoom. Y otra cosa también que les quiero decir es que este mentado premio Sarajov que están nominando a Monseñor Álvarez, pues ahora esa es la bandera, aquí andan muchos. Y hay algo que no mencionan, que si Monseñor Álvarez gana este premio, la que se lo va a llevar también, es la criminal de lesa humanidad Vilma Núñez de Escorcia, que fue vicepresidenta de la Corte Suprema Sandinista en la primera dictadura sandinista de los 80. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.